San Mateo 22 Jesús volvió a hablarles en parábolas, diciendo, El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos, a los que habían sido invitados al banquete, a decirles que asistieran, pero ellos se negaron a aceptar la invitación. Luego mandó a otros siervos y les dijo, Digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reces cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Mandó su ejército a destruir a esos asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, El banquete de bodas está listo, pero los que invité no merecían venir. Vayan a las esquinas de las calles e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a las calles y reunieron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, ¡Átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes! Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Maestro, sabemos que eres un hombre recto y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por los hombres porque no te fijas en su apariencia. Danos tu opinión. ¿Está bien pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo sus malas intenciones, replicó. ¡Hipócritas! ¿Por qué me tienden una trampa? ¡Muéstrenme la moneda que se usa para pagar el impuesto! Le presentaron un denario y él les preguntó. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? ¡Del César! Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados. Así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día, los saduceos que dicen que no hay resurrección, se le acercaron. Y le presentaron el siguiente problema. Maestro, Moisés nos dijo que si un hombre muere sin tener hijos, su hermano tiene que casarse con la viuda y darle hijos. Pues bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será esposa? Pues todos estuvieron casados con ella. Ustedes están en un error porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la resurrección las personas ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? ¡De David! Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Porque él dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas.